Hola que tal amigos como están y bienvenidos a un nuevo video, yo soy el juego y como ustedes lo pidieron otro ligazos challenge y como tambien ustedes lo pidieron Brian, nadie lo pidio, claro que si, enserio, en los comentarios, bueno aqui estan apareciendo aqui estan apareciendo, exacto, van a aparecer todos los comentarios de con los escabeches, con los escabeches primero va con Brian, que piensas mi hermanito de esto? pues nada, a ver, tengo que decir que tengo mucho miedo, este men dijo que era algo facil es facil, es facil, osea nunca dijo que era muy doloroso y ya vi que puso nariz, este boca, espero que no haya puesto ojo porque ahi si no, los normales, los que a la gente les gusta, la presentacion del dia de hoy lo que vamos a tratar de adivinar mi querido Brian ok, es personajes de mario bros, ok, facil, facil, yo solo me se mario bros las reglas son las que siguen, manos en las piernitas como un niño bien de toda la vida el señor Eddie nos va a enseñar en la pantalla, si sabes que personaje de mario es, aplaudes ok, si contestas correctamente, yo saco un papel y tu me das el ligazo ok, si tu aplaudes y contestas incorrectamente, automaticamente pierdes y tu sacas el papel y yo te doy el ligazo orale, alguna duda? no, cuanto tiempo lleva con eso? algunos años, que comience el red 2 2 bom bom si? bom bom? si? bom bom? es una bombita nada mas? por eso se llama bom bom? asi se llama? si? tengo que cerciorarme porque bom bom, bom bom? ah? si? correcto? siiii! quiero decir que los ultimos 3 videos me partieron el hocico duro bueno, puede que ahorita si te recuperes puede ser? puede ser saca un papelito nariz! le ha tocado en la nariz no juegues ya no no te vayas a manchar eh nooo dale, dale listo? espérate, no te muevas ya besito eh no quiero jugar si dolió, pero venga pfff joshi rosa no se llama birdo no ya habias visto esta presentacion esta truqueado no le he visto si tu aplaudiste primero wey es que siempre escojo el mismo y escoge a ese no? siempre siempre le dice joshi rosa joshi rosa joshi rosa oreja oreja no pues echalo aca papi agarrate aqui nada mas pal tímpano no? andale hay mero hay mero estas listo papi? si yo quiero chillar wario no mami es mario amarillo ay mame si es oreja si a verles el tímpano mami yo no me estoy manchando eh no 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 ay no manes este que se no manes es que esas ligas estan muy golpes mini peach baby peach te la voy a pasar te la voy a pasar te la voy a pasar costilla venga queremos ver esa lonjita que comias en Rusia? kentucky kentucky? y mcdonalds si eso les encanta ay no sabes cabrón no no mames le besaron le besaron aaaah no mames vayan ay se me salio el aire wey sana sana colita de ron ay no ay no ay no yoshiii no yoshiii planta del pie frente no juegues no 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 dijiste que esa no estaba tan culera porque no la has sentido papi aaaah se me solto que pena se me zafo se me zafo de los dedos la que sigue luigi que no? no aplaudiste yo aplaudie no yelote no 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 yo gane según yo fue bray vamos a ver la repeticion gane no no gane no mames ya escógete neta si te gane osea por un segundito no si fue bray se ni siquiera corto bueno quien es? joshiii aaaah dijo joshiii no 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 pues como que cual es? joshiii no 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 este la vida da segundas oportunidades amigos nunca se les olvide eso la vida da segundas oportunidades ahí te voy a rayar así no se me hace no aguanta a ver pero voy quita las manos de la frente y no cojo tengo mucha frente Peach, azul Elsa Di el nombre No, si tú te equivocaste No, pero di el nombre No, yo no sé Mándenle un saludo a Rubén Rubén, ¿Eso quién es, güey? No, no, no Planta del pie ¡Frente de nuevo! ¿Sí te dolió la frente? Pues déjate algo, te termino la cruz La cruz de nuestro señor King Boo Sí ¿Sí? Espero que no sea frente al menos ¡Planta del pie! A mí, esa es la que más me duele ¿En serio? ¡Nooo! ¿Ya? ¡No! ¿Sí, dame? ¿Dónde está? Toma. ¿No? No juegues y yo, ¿en serio? No manches, es Mario. ¿Qué, qué, qué? A ver, planta de pie. Sí. Usame tu patita. No, es que no tengo, güey, los pierdes, los pies. ¡No mames! Ay, ni siquiera lo estoy haciendo bien. ¿Qué es esto? ¿Se atrabó? Erró a Windows. Aquí se acaba esto. Venga. ¿Cómo se llamó? ¿Qué? ¿Qué sé? ¿Cuál se llamó? ¿Qué? No sé quién es. Es Lazy. Labio, labio. Costilla. Bueno, pues Brian se despide con una costillita. Está bien, no sé. Vale, vale. ¿Te dolió más que todo? ¿Sí? ¿Se te fue el aire? ¿Se te fue el aire? Sí. Ay, no mames. No, te manchaste, güey. Güey, no manes. Con santo cristo que dé. No, tú sí te la volaste, güero. No, man. No, no. Bueno, amigos, muchísimas gracias por ver este video. Hasta aquí se termina. Brian, creo que... Perdí. Sí, creo que... No por muchos puntos. Al menos no me fui en blanco. No, exacto. Y la moraleja es... Jueguen Mario Kart. Jueguen... Apréndense los nombres de cualquier cosa que vean porque en algún momento a ustedes les va a tocar hacer un ligazos con sus amigos y pueden perder. Pero bueno, muchísimas gracias. Las redes de Brian van a aparecer por aquí. También vamos a grabar videos para su canal, así que pueden ir a verlos también. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. A ver cuando te vienes al maratón eléctrico. No, ya. Sí, va. O sea, ahí quedamos, ¿no? Chido. Bueno, pues ya venía al maratón eléctrico. Nos vemos en el siguiente video. Tal vez sea un ligazos challenge con Eddy. No. Nos vemos. Cuídense. Dejen su like, comentario y suscripción. Y ya, me voy. Bye, amigos. Chido.